Agradezco enormemente al Consejo de Bogotá que aprobó hoy de manera definitiva la reforma al Estatuto de Valorización. Una norma que tenía 36 años y gracias a esto se actualiza y tiene unos cambios fundamentales que aprende de los errores del pasado. El primero y sin duda, las obras de valorización se pagan una vez estén terminadas o al menos tengan el 50% de avance. Segundo, las obras de valorización sólo pueden ser cobradas cuando tengan estudios y diseños en detalle completos. Tercero, las obras de valorización tienen que estar contempladas al menos en los planes de desarrollo distritales respectivos o en el plan de ordenamiento territorial. Cuarto, se abre la posibilidad para que el IDU durante un lapso estudie la posibilidad de hacer una devolución de recursos en aquellas obras de valorización que hoy ni siquiera han tenido comprometidos los recursos. Creo que esto es un paso enorme para la ciudad, un paso muy importante para aprender de los errores del pasado y que todas las obras tengan un buen término.